Bueno mi gente, ustedes me han mandado mucho mensaje por Instagram diciéndome Xeneco, Lita Peso ya cantó en Viña del Mar Haz una reacción de la presentación, así que vamos a ver qué tal Yo lo que estoy seguro es que Lita Peso va a ganar esa competencia señores Así que vamos a ver qué tal cantó, deja tu like, suscríbete y a tu chave Vamos allá mi gente Aunque todo se ponga difícil hay una salida Bárbaro, ya empezó durísimo Aunque a veces parezca imposible nos duele la vida Hay que luchar y seguir, hay que soñar y vivir Señores, señores, lo que han visto, reacciones o las reacciones que yo le he hecho a Lita Peso Yo he dicho que esta chica sería la mejor cantante de Perú Y que también tiene un control en el escenario espectacular Aunque todo se vuelva marchito Siempre que le gusta decir lo que piensa y que mira de frente Luchadora Que sabe todo lo que cuesta, todo lo que dura Luchadora, luchadora Bar-ba-ra, señores, Lita se está comiendo esta canción Se está comiendo el escenario Definitivamente sabemos la capacidad vocal de Lita Peso Que lleva puro sentimiento aquí bajo los pies Luchadora que no miente Que lleva la cabeza antes que mira de frente Luchadora Estamos viendo un artista profesional en el escenario Es un artista que, o mejor dicho Lita Peso parece como si tuviera 30 años cantando Señores, es increíble de verdad Que sabe todo lo que cuesta, todo lo que llora Luchadora Una niña, una mujer Desde entonces y hasta ahora Luchadora Hay que destacar algo también, señores Que es muy importante Estamos viendo un outfit con un vestido bien bonito Ojalá que me puedan escribir ahí en los comentarios Quien hizo este vestido Quien se lo fabricó O si lo compró a algún diseñador peruano Está muy hermoso de rojo El rojo siempre como que es Como que llama a la pasión El maquillaje de ella está muy bonito Muy delicado No está saturada en su cara Yo creo que muy bien, Talita Peso Aquí en este canal Vemos todo, señores Evaluamos todo Ok Bárbaro Se quitó ese vestido Que pensé que era un vestido Y se quedó con No sé cómo le llaman a esto Ustedes, mujeres Déjenmelo ahí en el escenario Pero está espectacular Esta vestimenta Este outfit Aunque un día no resulte fácil Y llegue la pena No hay piedra en el camino Que no haya en la marea Hay que luchar y seguir Hay que soñar y vivir Esa niña tiene un ángel Esa niña tiene un ángel En el escenario Tiene un ángel cantando Este Y se le ve la pasión Que ella le pone a la música Se le ve que Ella desde chiquita Yo creo que desde antes De Lita Peso Nacer Ella ya sabía Que iba a ser cantante Porque es que se le ve muy Muy bien Saben Como artista No sé cómo explicárselo Pero de verdad Increíble Aunque todo se vuelva marchito Y ya no florezca Ni el aplauso Ni el beso Ni aña Que ensueñe Y que vuelva Ya no me quiero rendir Ya no me vuelvo a rendir Luchadora Como siempre Que le gusta decir Lo que piensa Y que mira de frente Luchadora Que sabe todo Lo que cuesta Todo Este Para la gente que no sabe Yo sé un poquito De De este medio Artístico Yo duré muchísimo En eso que tiene que ver Con el escenario La cantadera Y todo eso Siento Este Que La banda está bien El sonido está bien Creo que al micrófono De ella Debieron de subirle Un poquito más Eso es algo Que yo estoy escuchando Aquí Capaz Me equivoco O quizás me equivoco Pero siento que Un poquito más El micrófono El volumen Y sería Tremendo Para ella Aunque de ella No tengo quejas Es del volumen Del micrófono Escogió una canción Muy bonita Una canción Que pega con la personalidad De ella Delita Peso Este Y que una niña Luchadora Así como lo dice la canción Esta niña Ha participado En muchos concursos En Perú Y ha triunfado Y nada mi gente Vuelvo y repito Es una luchadora Esta chica Que sabe todo lo que cuba Hasta todo lo que Es una luchadora Una niña Una mujer Desde entonces Y hasta ahora Luchadora Bárbara Aplausos señores Perú se hace presente En Viña Con Lita Peso Increíble Y este tema Cargado de potencia De verdad Que se pasó Con esta canción De arriba Abajo O de abajo Hacia arriba Impecable Presentación Creo que no hubo Ningún fallo Para nada Tendría yo que ver A los otros cantantes De verdad Cosa que no voy a hacer Si yo estoy viendo esto Es simplemente Por Lita Peso Y creo que va a haber Otra artista peruana Que también la voy a escuchar Déjamelo ahí En los comentarios Si tú quieres que yo lo haga Pero Su presentación Y no es por echarle Cómo les explico No quiero que vean esto Como que lo que yo estoy diciendo Como para que da bien Saben Porque Yo de verdad Si veo algún fallo Que ella hace Lo voy a tener que decir Porque hay que ser honesto Pero Desde que comenzó La canción Hasta el final Fue increíble Una voz Muy pura Muy serena Un control vocal Increíble señores De verdad que No hay que buscarle Ninguna falla A Lita Peso Y en su ropa Su maquillaje Su peinado Impecable señores De verdad que sí Y vamos a ver Cuánto le dieron señores Ya Nuestro jurado Ya la evaluó Y su calificación En la siguiente Vamos a ver Para la persona Que no sepan Ahorita Lo que van a evaluar A Lita Peso Van a ser Artistas Súper Famosos Y luego Creo Que la van a evaluar Personas de De Chile De fuera Del mismo Perú Creo Algo así Vamos a ver Vamos a ver Ok Ok Este Aquí vemos que Manuel Turizo Le dio 6 María Becerra Le dio 7 Priscila Vargas Porque no leo muy bien Le dio 5 John John Sinter No sé quién es Le dio 6 Vamos ahora Con la nota Del jurado Virtual Que a través De la app Piña 2024 Evaluó A Perú Así Ya merece 5,9 Le gustó Al público Por tanto El promedio Parcial De Perú Sin considerar Las notas Incógnitas Del jurado Es Ok 6,1 Pero Bueno señores Si no me equivoco Porque me van a disculpar Porque yo no estoy muy empapado De Viña del Mar Solo por Lita Peso Me voy a poner hoy A buscar Empaparme Cuál es la puntuación Más alta Perdón Pero si no me equivoco Esta ha sido la puntuación Más alta Que le han dado A un artista En esta competencia 2024 Así que Voy a empaparme Si usted sabe algo Déjenmelo ahí En los comentarios Yo lo que sé Que para mí Ella todavía merece Más De ahí De lo que le han dado Saben Y se lo digo De corazón Así que nada Dejen su like Suscríbanse Ya tu chao De lo que le han dado ¿Qué es lo que le han dado De lo que le han dado De lo que le han dado